Un hombre murió y otro resultó herido luego de una agresión a balazo sucedida en el poblado de San Sebastián el Grande, en Tlajomulco. Elementos de la Policía Municipal informaron que los sujetos que cometieron el crimen abordaban una camioneta. La persona lesionada fue llevada a recibir atención médica a una clínica del IMSS. Para Noticias del Punto MX, Octavio Ornelas.